La gran pregunta que se pueden hacer muchos vecinos, ¿cuánto va a costar un alquiler aquí? El rango va a estar en torno a los 700-800 euros en esa horquilla, todavía estamos definiendo precios en función de los servicios, pero va a estar en función de ese rango. Si usted suma lo que le cuesta un alquiler convencional, los consumos que tiene usted que pagar aparte, como son la electricidad o el agua, y lo compara con esto que tiene todos los servicios incluidos, consideramos que es un precio realmente competitivo. La proximidad del hospital es importante, también es importante los medios de transporte, es una ubicación muy bien comunicada, el metro está relativamente cerca, nos parece que el sector de Dehesa Vieja ha tenido un desarrollo muy interesante, es una parte de San Sebastián de los Reyes muy dinámica y todos esos factores nos llevaron a elegir esta ubicación.